cuando lo haga English Conqueror tendremos la partida de la séptima del programa por cortesía de tu grupo de apuesta en la recta final entró English Conqueror partida ya vienen los competidores de la séptima carrera retrasa The Great Wizard queda en el último lugar rápidamente por centro de cancha April Full Andy con gran velocidad se apodera del primer lugar domina April Full Andy el primer tramo de la competencia en el segundo Rally Goode en el tercero la expectativa por fuera English Conqueror posteriormente queda en el cuarto Limited Liability queda el número tres The Great Wizard en el último lugar tal y cual como partió del primero al último hay tan solo siete cuerpos así vienen a cubrir el primer cuarto de Milly lo hacen en veinticinco segundos clavado y domina el ejemplar April Full Andy la competencia April Full Andy al frente con un cuerpo claro en el segundo English Conqueror en el tercero la expectativa Rally Goode en el cuarto sigue por fuera el ejemplar Limited Liability continúa The Great Wizard en el último lugar en el último lugar en el último lugar en el último lugar trata de controlar su ejemplar el carceleno al ejemplar April Full Andy que todavía domina cincuenta y dos segundos y tres quintos domina April Full Andy en el segundo English Conqueror cuando cruzan por primera vez frente a nosotros April Full Andy adelante en el segundo English Conqueror en el tercero la expectativa Rally Goode en el cuarto lo hace el ejemplar Limited Liability y continúa The Great Wizard en el último lugar pero ahora el primero al último hay tan solo cinco cuerpos uno diecinueve tres para los dos mil doscientos metros April Full Andy al frente cuerpo y medio en el segundo continúa English Conqueror en el tercero el ejemplar Rally Goode retrograda por fuera inicia su atropellada el ejemplar The Great Wizard junto al ejemplar Limited Liability la milla la van a cruzar pronto con domina April Full Andy la competencia en el segundo reacción a Rally Goode y se apodera de esa posición es uno cuarenta y cinco dos para la milla domina April Full Andy se estrechan las posiciones por fuera English Conqueror y más afuera el ejemplar The Great Wizard posteriormente en el cuarto Rally Goode y desde el fondo Limited Liability comienza también su atropellada cuando gira la última curva e ingresan en plena recta final por fuera The Great Wizard se viene al primer lugar domina The Great Wizard surge Limited Liability por la parte más externa pero The Great Wizard intenta la espada con dos cuerpos Limited Liability en el segundo The Great Wizard rumbo a la foto ganó The Great Wizard segundo Limited Liability tercero el ejemplar April Full Andy junto a English Conqueror tercero el ejemplar él tercero el ejemplar los que tercero el ejemplar el tercero el ejemplar el tercero el ejemplar el tercero un tercero un